La pregunta estaba vinculada a la identidad de la señorita que provoca el forcejeo. Sabemos que ella se llama Guara, hasta el momento no hemos podido identificarla plenamente y estoy seguro que en las siguientes horas vamos a poder hacerlo. En cuanto a actos de corrupción, estos tienen diferentes escalas de similitud. En muchas circunstancias se habla de cobros por inasistencia de 50 bolivianos. En otras, como entre comillas, estímulo de calificación por asistencia a este tipo de eventos. Todos estos elementos van a ser señalados con posterioridad una vez que hayamos terminado nuestra primera fase de investigación. Es decir, a quienes incitaron a subir al quinto piso y quienes forcejearon para que lamentablemente estas personas sufran lesiones que hoy día comprometen seriamente su integridad física. Sin embargo, estamos en el convencimiento de que la actividad de los vigilantes es una actividad negligente que ha permitido el ingreso de personas, por lo menos que han alcanzado entre 450, al interior de la universidad. Aspecto que indudablemente no puede ser inobservado. Ellos tienen como argumento de que el ingreso ha sido hormiga y lo que nos toca en las siguientes horas es establecer si efectivamente ha habido algún nivel de consentimiento de algunos otros estamentos que han permitido este ingreso, yo diría, favoreciendo este fatal desenlace. Según las investigaciones preliminares, ¿se puede decir que el rector tiene alguna responsabilidad? Comandante, ¿hasta cuándo se alcanza la investigación hablando de siete preventivos ya? ¿Qué es lo que se sabe al respecto, por favor? Muy bien, hemos encontrado dos, vamos a llamar dos niveles, son los firmantes, todos los firmantes de los cuales nos faltan aprender a dos, y otros partícipes en la confrontación, de los cuales nos faltan aprender a tres. Entonces estamos hablando de cinco en la primera línea. En cuanto a esa primera línea, luego tendremos que desencadenar a quienes han motivado o han permitido el ingreso de estas personas al interior. Como consecuencia de ello, los hechos de coacción, o lo que ustedes han llamado extorsión o corrupción, que han motivado a que estas personas asistan a este evento. Ahora bien, yo he escuchado diversas versiones que hablaban acerca de la, vamos a llamar, de la voluntariedad con la que han asistido estos jóvenes. De ser así, lo que nos toca es indudablemente establecer mecanismos que nos permitan no solamente vislumbrar la autoría intelectual, sino que cosas han pasado brevemente. Y lo que ha pasado brevemente es que han habido dos tomas de carreras que estaban comprometidas con la Facultad de Ciencias Económicas. Me refiero a Administración de Empresas, a Contaduría Pública, y se pretendía ese día tomar el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, que se traducían aparentemente en la posibilidad de generar por parte del jefe de área, en este caso del señor Wilson Choque, un monopolio y poder de esta manera, a través de este monopolio, vislumbrar la posibilidad de elegir un decano. Estoy plenamente certero de que eso es así, porque de otra manera no hay razón para que encontremos imágenes en las que hay jóvenes que se ponen capuchas, andan encapuchados, con los rostos cubiertos, etc., y que estaban acompañando a Wilson Choque. Pero, como les dije, ya se habían dado estas advertencias en el pasado, la propia Asamblea Estudiantil había declarado como personas no gratas al Centro de Estudiantes de Economía y al Centro de Estudiantes de Cotaduría Pública. O sea, en el momento en que Wilson induce para que se trasladen al quinto piso, ya habían tomado los estudiantes de economía medidas entre comidas preventivas para evitar su toma. ¿Qué me decía, el rector tiene alguna responsabilidad, coronel, de forma preventiva, en estas investigaciones? Por lo menos cinco, por lo menos cinco, por lo menos cinco. No recuerdo. ¿Eres más de Guara? No tengo en la mente los nombres, voy a pasar a una diapositiva donde están las personas que ya se encuentran aprendidas y en las que nos falta por aprender. Sin embargo, estas personas que si bien han sido buscadas, no han sido halladas en sus domicilios, pues, básicamente se han mantenido en la clandestinidad. Muchas de ellas han cambiado de domicilio y por esa razón la policía ha estado efectuando labores desde el momento mismo de la comisión del hecho, logrando resultados que nosotros consideramos importantes. En cuanto a la pregunta de que el sector tiene posibilidad o no, responsabilidad o no, son precisamente los elementos que tienen que ser tratados en las siguientes horas para establecer, precisamente, si ha habido una disposición de alguna autoridad que ha permitido o facilitado el ingreso. En el primer momento de constituirnos hasta la universidad, la universidad nos proporcionó de manera inmediata imágenes de videovigilancia y en este momento de contacto también se comprometió a cubrir los gastos de cepelio y los gastos de curación que demandaba, vamos a decir, la recuperación en salud de los estudiantes que habían perdido ella. En el caso de las víctimas, ¿ya se han recuperado algunos? ¿Coronel, al momento se mantiene la cifra de siete fallecidos? Sí, se mantiene esa lamentable y elevada cifra y esperamos que en las siguientes horas los estudiantes que han sufrido estas lesiones puedan retornar a sus hogares. Muchas gracias por su atención. Gracias.